Muy buenas chavales, soy Camilo y estamos en Rainbow Sheet Amigos, hoy voy a enseñar los mejores accesorios para Blackbeard y Valkyria Los agentes de los Navi Seals Con Blackbeard tenemos 3 armas Para la MK17 tenemos esta configuración que sería la perfecta Para el sistema automático tendríamos justamente este de aquí Y a la de Serigel tampoco podemos ponerle demasiado Así que freno de boca o silenciador, un poco a gustos colores la verdad Y le hacer, en este caso una de Serigel me mola mucho tenerla ahí con el freno de boca Y de últimas, para evitar que nos salten por las ventanas Una Claymore para el Blackbeard es perfecta En Valkyria tenemos 3 armas Para la MPX esta sería la configuración perfecta para acabar con cualquier enemigo que osse ponerse delante Para la escopeta la mira con si la gana y láser Y por último más de lo mismo con la de Serigel, freno de boca y láser siempre Y como no, por supuesto un C4 Amigos, like arriba por más guías como estas y por supuesto suscríbete si aún no lo estás Adiós